Contemplar mi Dios es esta lacerada y mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí y yo servidor sé que no está bien, no está bien. Pero sufrimos, desde luego, el sufrimiento que sufrimos es por esta inclemencia de la violencia. Curiosamente, ayer nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder, al poder, cinco años, y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente en el Sota, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de Dios que se han perdido la vida, por tantos hermanos de México celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años.